Atacada y criticada hasta la saciedad durante los últimos días y especialmente en España a raíz de que se haya hecho una especie de confirmación oficial de que Milan y Sasa no iban a estar en el cumpleaños de su tío Marc, un enlace que para muchos tiene muchos interrogantes y es que según comentaban Clara Chi va a aprovechar esta ocasión para precisamente verse las caras por primera vez con Milan y Sasa, sacarse una fotografía con los mismos y vengarse de alguna manera de Sakira y de las canciones y las letras especialmente de una bizarra obsession número 53 en la que la joven dice lo ha pasado muy mal, ha salido muy retratada e incluso al principio no podía poner ni siquiera un pie en las calles de Barcelona. Una situación que como ya te dijimos en su día conviene tratarla con calma, ver todo lo que revolotea a su alrededor, ver las distintas variables y todo lo que puede suceder y es que después de muchos ataques, muchos artículos, muchas críticas en contra de Sakira diciendo que es una desalmada, que lo que está haciendo está fatal, que cómo no va a dejar que sus hijos se queden cuatro días más en Barcelona para pasar tiempo con su padre, con la familia paterna. Pues bien, en las últimas horas y concretamente en la mañana de hoy una periodista muy reputada aquí en España nos da las claves y nos demuestra que ni los malos son tan malos en este asunto y especialmente los buenos son de todo menos buenos. Y es que aquí los que están enturbiando las cosas parece ser para dejar mal a Sakira son ni más ni menos que la familia de Piqué, los que han filtrado este asunto, los que están queriendo dejar de mal a Sakira, lo cual es bastante extraño ya de por sí porque es un poco confuso que con una boda que se planifica, no sé en tu país, pero en España al menos como mínimo con un año de antelación, de repente de la noche a la mañana aparezca este interrogante de si los niños van a estar o no en el enlace de su tío. Una situación llamativa porque precisamente hace un año estaban Sakira y Gerard Piqué negociando todo e incluso hace apenas un mes y pico seguían sus abogados viéndose las caras para ver cómo distribuían los gastos de Milan y Sasa, incluso discutiendo quién pagaba las actividades extraescolares y cuáles iban a hacer en Estados Unidos. Es decir, tal punto de detalle es llamativo que se les haya escapado una fecha a priori tan importante para la familia de Piqué como es ese 23 de junio, cuatro días antes, se irían Milan y Sasa con su mamá a Estados Unidos y la respuesta parecía ser que de Sakira era firme de no voy a dejar que estén, al menos no, si está clara Chia. Pues bien, ¿qué es lo que ha sucedido en la mañana de hoy? Pues en la mañana del 14 de junio hemos descubierto por medio de una periodista muy reputada, muy veterana y a la que me creo perfectamente, también me suelo creer la información de Lorena Vázquez, pero siempre te digo que habla por boca de la familia de Piqué y que entonces sus palabras hay que creérselas, pero también hay que saber de dónde vienen y de dónde nacen y sobre todo cuando pretenden dejar mal a quién hay que saber el origen de las mismas. Lo que venía a decir es que Sakira no había facilitado absolutamente nada y en la mañana de hoy una periodista para mí con mayor credibilidad incluso como es Marisa Martín Vázquez en la cadena de televisión Tele 5 y en el programa Diana Rosa, uno de los más reputados en lo que al mundo del corazón se refiere, ha sentenciado y ha señalado lo siguiente. Según tengo entendido, decía, los abogados están hablando a fecha de hoy y según me dicen es muy probable que los niños sí que terminen quedándose en la boda y sí que terminen pasando cuatro días más en Barcelona precisamente para acudir a esta gran celebración familiar. Se ha especulado, añadía, con que Sakira no quería, que quería cumplir el convenio a rajatabla y la verdad es que eso pues lo puede hacer, pero finalmente parece ser que no va a ser así. Esto llamaba la atención de la presentadora diciendo, pero ¿quién dice que Sakira no les deja que vaya? Y acto seguido, esta periodista añadía que la fuente es por parte de la familia de Piqué y a mí me dicen que eso no es así. Una manera sutil de decir, los que han enturbiado, los que han enmierdado, los que han echado kilos y kilos de odio contra Sakira por este asunto han sido precisamente la familia de Piqué, el entorno de Piqué, no sabemos bien quién, si los abuelos, el propio ex futbolista, algún familiar cercano, pero han señalado que Sakira era un bicho, una víbora por no dejar que Milán y Sasa fuesen a la boda y ahora descubrimos que los que han filtrado esto estaban sencillamente mintiendo porque lo que les dicen es que los abogados están discutiendo este asunto, probablemente se acabe saldando con que ahora están cuatro días más y Sakira acaba teniendo a los niños también luego más tiempo en consonancia, pero lo cierto es, tal y como ha destapado esta periodista, que es un asunto y un ataque muy feo, sobre todo porque nace por una fuente que es cercana a la familia de Piqué y sobre todo porque, como vemos, es rotunda y completamente falsa. Quizás las cosas cambian, pero por fin vemos una información que nos cuadra mucho más y es que Sakira no es precisamente ningún bicho ni una persona intolerante, es cierto que la figura de Clara Chia no le gusta, es cierto que no le gusta que sus hijos pasen tiempo con ella, se dice que ni siquiera la conocen a fecha de hoy, pero lo cierto es que esta periodista dice lo contrario, dice que no es así, que Clara Chia sí que conoce a Milán y a Sasa y que han estado ya con ella en alguna ocasión. La realidad eso sí es que los medios de comunicación españoles, como es el caso de la agencia de noticias Europa Press, saca imágenes de Milán y Sasa hoy cerca de su colegio visitando a sus amigos, nos había llegado esa información de que Milán y Sasa lo pasan muy bien en Miami, están muy contentos de estar en Estados Unidos con su mamá, pero como chavales que tenían amigos y una vida en Barcelona, pues lógicamente echan de menos a muchos de sus amiguitos, se hablaba de que incluso Sakira había invitado a parte de los mismos a que pasasen algunos días de estas vacaciones de verano en Estados Unidos para que Milán y Sasa tuviesen una aclimatación, podríamos decir, o adaptación más liviana, más ligera y más suave, porque no es fácil cambiarse de país, es cierto que ellos estaban en un colegio americano, en dinámica americana, eso no les ha costado el escolar, pero uno siempre tiene, le cuesta despedirse de esos amigos con los que uno juega en el colegio al fútbol o con los que pasara su tiempo en Barcelona, eso les ha costado mucho a Milán y Sasa y lo que ha hecho precisamente Pique estos días, le ha visto la agencia de noticias, es llevar en su coche a Milán y Sasa a casa de algunos amiguitos para que pasen tiempo con ellos y bueno, es un plan que desde luego nos gusta ver a Pique haciendo algo por sus hijos, porque esas primeras imágenes de la Kings League en la que veíamos a Milán un poco aburrido finalmente y a Sasa directamente dormido, no aguantaba después de un largo viaje, no nos gustaban un pelo, ha generado muchas críticas, nos parecía que Pique no estuvo quizás demasiado acertado y ahora vemos un plan que sí que les gusta a los pequeños y sobre todo, como destapa este medio de comunicación, Europa Press, sin la presencia de Clara Chia, así que de alguna manera eso me queda la confusión en torno a si los niños conocen o no a Clara Chia, tengo la duda en ese sentido, esta periodista te dice que sí, que ya la conocen, que no hay problema en ese sentido y otros señalan lo contrario, que no la conocen y que no la quieren conocer porque sencillamente no la soportan, pero lo que sí que parece ser una realidad es lo que comenta esta chica Marisa Martín, que esta señora que dice precisamente eso, que es muy probable que los niños sí que terminen quedándose en Barcelona, sí que acudan a la boda y que los que sostenían lo contrario eran la familia de Pique y eso no era cierto y no era verdad. Muy lamentable en todos los sentidos atacar a Shakira de esta manera y sobre todo, como finalmente no sea así, espero que alguno pida perdón o alguno se retrate de alguna manera porque estamos demostrando o estamos viendo cómo son capaces de hacer cualquier tipo de cosa con tal, algunos, de dañar a la cantante de Barranquilla que bastante ha soportado, bastante ha sufrido y podemos entender que la figura de Clara Chia le sea de todo menos amable porque es la amante que se ha convertido en actual pareja, es la que ha causado todo ese revuelo, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, algo que además sería del conocimiento de Miran y Sasha Dicen y precisamente por ese conocimiento y por ser plenamente conscientes de todo lo que supone la figura de Clara Chia y todo el daño que ha generado a Shakira, se dice que no quieren pasar tiempo con la joven. Veremos si coinciden todos los protagonistas, veremos si se produce esa foto tan temida para Shakira y tan celebrada por algunos sectores de la prensa catalana, saldremos de dudas muy pronto pero parece ser que esa marcha que teníamos prevista precisamente para menos de dentro de una semana para el próximo lunes de Miran y Sasha rumbo a Estados Unidos podría demorarse algunos días más porque ese viernes se casa el tío Marc Piqué y es un evento en el que los niños parece ser que quieren, que deberían estar, a medida que se acerque la fecha saldremos de dudas pero como vemos esas mentiras volcadas en contra de Shakira son sencillamente como vemos una completa y absoluta falsedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!